señores, no nos podemos ir sin La Facultad del Chisme, gracias por estar aquí rapidito porque hay demasiado contenido que compartir en La Facultad del Chisme, en La Bacana, 105.27, José Matos Señores, Manuel, mira a ver si lo coge, para confirmarlo con él Sí Sergio Carlos parece que está soltero ¿Cómo sí? Sergio Carlos, el comunicador que todos sabemos que se casó en Atlanta El mejor, el mejor El mejor, mírenlo ahí Vamos un poquito de background Su esposa se sometió a una cirugía, ¿verdad? Bien delicada y eso, y él subía post apoyándola Sí, yo vi que un día estaba caminando Exacto, él documentaba todo ese proceso Pero desde ese momento ya se estaba rumorando que ellos estaban divorciados, esto, lo otro Bueno, pues la esposa cumpleaños ayer Ajá La publicó medio mundo, menos él Y por eso está soltero Bueno, lo que pasa es que él publicaba otra, él publicó historias ayer y todo el día Se lo olvidó Señores, pero José, yo te iba a preguntar eso, yo no puedo dar como válido porque alguien se lo olvide Se lo olvide El de tu esposa, o sea, el de tu esposa Pero porque no subió foto No, que no subió nada Y entonces ella sube un post como medio Dudoso Sospechoso ¿Por qué es el post de ella? ¿Qué decía el post de ella? Apoyado Señores, pero es que nosotros estamos especulando Claro Claro que sí O sea, nosotros estamos especulando Claro No, me diganme sí o no Nosotros estamos especulando Sí Hay gente que tiene ese rumor Sí Ah, sigue Pero él estuvo muy presente durante todo el proceso Por eso es la sospecha Pero hay nadie dijo, hay nadie dijo, wow, él está muy presente No, porque es lo que se estira, es su esposa O sea, yo falto de lo que dice José porque yo no lo sigo y no conozco a la esposa Pero si él se acostumbra a subir siempre y a darle un, ¿cómo se dice? A darle seguimiento y eso Y es una fecha tan especial porque estábamos hablando de eso en estos días Y hablaron de que de la fecha del cumpleaños No me pueden venir a decir a mí ahora De verdad Que si él no lo sube Wow Dos parejas de esa envergadura que son gente, tú me entiendes, con su peso Un tipo como Sergio Carlos, un psicópata en el buen sentido Sí Que no lo haga, puede dar tela para cortar a la farándula Y más que ella sube la foto, vuelvo y te digo, agradeciendo a tal gallo Luca Y no menciona a Sergio Carlos Ok, y si hay una molestia Exacto Podría ser, ojalá y podamos, ojalá él pueda contactar a Sergio Pero no, a ver, no le hace una cena a él Ya vos, ya va José Sí Mentor Sí Fatales Las parejas no se molestan A cada rato Un disgusto Un disgusto Claro, ojalá y sea un disgusto Ojalá que ella le apunte un error y lo deje en el juego Exactamente Y ellos sean bonita pareja Sí Hacen Hay que destacar que también, según rumores, él está ya definitivamente viviendo aquí en Punta Cana Y ella en Estados Unidos ¿Y? Por el clima Como que, y él no tiene papeles para vivir allá Pero a lo mejor él vino aquí a hacerse camino Mira, por ejemplo, Brea, que trabaja en Nueva York y está aquí Y él puede hacer paralelo ¿Cómo es? Tú estás aquí Y estoy, ¿cómo así? Sigue Estoy aquí Estoy aquí Señores, señoras, pero es que no es, no es nada No es nada Un amor a, de corazón, yo estoy, no estoy buscando en la quinta pata al gato Ahora, le llevan, lo llevan como mula para la carrera Porque le llegaron de una vez, que no subió una foto, que no lo felicitó Usted sabe Bárbaro Usted sabe ¿Y no se siguen en Instagram? ¿Tampoco? ¿Y cómo? Ahí va a llegar ¿Tú sabes qué? Para mí, yo tengo un par de años en esta vaina ¿Tú sabes qué es lo más extraño para mí en la comunicación? ¿El qué? ¿Cómo yo sé, di que, que fulano y fulano no se siguen? De corazón Dios mío, ¿cómo le llegan? Güey, güey, pero hay que tener un nivel, una mentalidad Ya va, ya va Hay que tener una mentalidad muy sicaria Ajá Y le llegan a los cinco minutos Al tiro, di que, para yo entra, di que José taquillado con la novia Porque no se siguen De verdad, yo no he podido Y que fulano no sigue a fulano Pero, porque hay que, lo primero es que Para, tú date cuenta de eso, hay que revisar mucho, ¿no? Sí No, 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 no Nada más entran los seguidores de un día Y pon el nombre Y pon el nombre Pero para mí eso es pesado Está bien Yo no he traído a mí Eso, exacto Eso es como algo ya Sí, pero no está Yo la veo como de muchacho Esta vaina Y que tú estás dejando de seguir a tu ex Ah, no, espérate, Nelfa No, sí Hay algunos que quedan frustrados, claro Hay algunos que no pueden aceptar la realidad Él me bloqueó Bien por él Tú sabes que cuando te bloquean Automáticamente como que Si te sale di que un sario no he encontrado Te sale a ti Ajá Él te bloqueó No, bloqueó ¿Tú lo hace mucho, Bauer? Sí, no, no hace mucho Yo, hace mucho ¿Y ustedes no, no, nada? He dejado dos así ya Como que ¿Y te bloquean? Me bloquean, no sé por qué Es verdad, Nelfa Yo no entiendo, bro Yo no entiendo Era porque no Adiós, pues buena gente No tolera No, mi amor, tú me excusas Pero quizás ellos te bloquean cuando ve que tú tienes otro No, mi amor, no, mi amor Porque es que ven Cuando tú eres feliz Que tú estás creciendo y progresando Le afecta Y si yo no puedo ver Que ella está tirando para adelante sola sin mí ¿Y no será porque tú fuiste mal en las relaciones? ¿Quedaron mal contigo? No, mi amor, yo nunca he sido mal en las relaciones Todo lo contrario Ah, lo malo son ellos Lo buena es que a mí me pasa la cosa Lo malo son ellos A Nelfa le pasa eso Porque Nelfa no chapea Exacto Yo soy demasiado buena Yo tengo que hacer bueno A ti hay que chapearte entonces Porque dice que el que no hace le hace A mí tampoco me chapean Lo que pasa es que yo soy de las personas que cuando entrego Me entrego al 100 Y me involucro en sus cosas Tú cuando te entregas Entrega todo Y a ti se te ven, Nelfa, que tú entregas O sea, de corazón Tú eres 36 Entrega lo grande y entrega lo chiquito O sea, no hay una ¿Cómo así? O sea, que no Que ya se entrega por completo Es una mujer de cuerpo y alma para su pareja Claro ¿Cómo debe de ser? El que entrega lo mucho, entrega lo poco El corazón Claro El alma Y tú Próxima en la facultad de cine Yo de corazón le deseo lo mejor a Sergio Carlos Que sea Y si se separaron Bueno, ya que sea Pero que sea el que lo diga Y él es un tipo muy transparente Sí, sí, es un tipo muy transparente O sea, que él lo va a decir en su justo momento Miren, muchachos También Me tripeaba a pila cuando estaba con Milagros Muy duro El mejor ¿Dónde está? Milagros Muy duro él Ella es ministra de Cultura ¿Pero dónde está? ¿Ministra de Cultura? Sí, pero la pregunta No es que ella trabaja Ella está bien Ella está bien ¿Que a dónde está? La vida extiende en estos días En el asambleto del carnaval Me la saludo ¿Cómo es? ¿Pero dónde está? ¿No en el male con qué está? Sí, ahí que está La oficina, creo Yo no he ido nunca ¿No he ido? ¿Yo? No te pregunto No sé Vamos a hacer un anuncio Vamos a hacer un anuncio Vamos a hacer un anuncio Pregúntale a Rael Si el tele uno Pero Milagros es chévere Qué bien Milagros es chévere Y tú Saludos para Milagros Miren, este problema ahora señores Que creo que ahí sí está feo Ahí sí ¿Quién? Ahí sí no está funny Lo que está pasando entre Nabil y Don Miguelo Nabil dice Me echame para acá para que no me salpique Ah, ok Nabil dice que supuestamente alegadamente Don Miguelo fue a buscarlo A un lugar donde él estaba tocando ¿Verdad? Como esa foto, ¿qué le van a hacer? Vamos a echar la cabeza Ay, no Ay, no, por Dios Ay, no No, el proche Ay, no, por Dios Está duro No, miren Pero de verdad, por el coro Yo no lo vi No lo vi funny Porque, conchale Llega a esos niveles Sobre todo un artista Volve y lo digo Como dije esta mañana Un artista como Don Miguelo Yo no sé si eso es cierto No, pero entonces tú no puedes acusar No, no, no Pues yo estoy hablando de lo que se está rumorando Porque hay que hablar en base a lo que se está rumorando Que él fue a buscar a Nabil Para darle unos golpes Por algo que Nabil había dicho Como que Lo ha dicho en el canal de ¿Cómo es que se llama? El que trabaja con Satanás El doctor El morenito, sí El doctor No, el doctor No, el doctor No, es el doctor El doctor Exacto El, entonces Muy duro Nada, supuestamente alegadamente Don Miguel lo está aquí ya O lo anda buscando Y Nabil ayer De una forma muy agresiva Explotó En un podcast Diciéndole que yo estoy aquí De tal hora a tal hora Que ven pa' acá Que no te tengo miedo A todo eso Súmenle dos millones de malas palabras Dos millones de improperios Y yo creo que ahí no podemos llegar Ahí de verdad yo no Yo siempre he dicho Yo soy fanático de guerrilla Y de que hayan bandos Y de que los bandos se dividan Pero de llegar a esos puntos De que de amenazarnos Y que donde no veamos Que tenemos que Y que en condeno Y que salirse a buscar O salirse a buscar O que el doctor Dice que compara Dice que no Que yo tengo un problema Con mentor El mentor Tiene aquella mesa Yo no me puedo beber Un trago tranquilo Porque estoy bebiendo Y mirando al mentor Ahí yo no estoy de acuerdo Lo que pasa es también Va a depender De la personalidad Mucho de la otra persona Por ejemplo El carácter Y la actitud De Don Miguel ¿Verdad? Su forma Sí Que es un tipo Que todo el mundo Todo el mundo sabe Que es un tipo recto Exacto Poco chelchoso Tiene su gente específica Con quien él Con quien él liga Como relaja Y hace su chelcha Y su cosa Nabil Es una persona También Que se está abriendo Paso En los medios De comunicación Primera vez Que yo lo veo En ese tipo De confrontaciones Y de esa manera Como lo hizo Tan frontal Si se le fue Un poquito de la mano Tú me entiendes Porque por más cosa que sea Esto del género urbano Debe de mantenerse Siempre la cosa Y la división Debe de mantenerse Siempre Dentro de Del show Exacto Me explico Dentro del parándulo Exacto Dentro de la pantalla Cuando ya tú Crees que sientes Que llegue a lo personal Que te pueda traer Un problema Porque ya ellos Tienen mucho que perder De los dos Don Miguel Tiene una carrera Y una familia Lindísima Tú me entiendes Para que vaya a fracasar O Nabil también Que tiene su carrera Su familia Y todo Bacanísimo Se pueden topar En cualquier sitio Y se puede ir a mayores Le da un golpe Uno al otro Cualquiera No tiene que ver Porque son dos hombres Vamos a tratar De bajarle Vamos a tratar De saber Cómo nos referimos A la otra persona Tú me entiendes Porque hay veces Que uno tiene problemas Y hay veces Que la crítica Tú la escuchas Y no la toma De la mejor forma Entonces vamos a bajarle Dos a esa A esa agresividad Y a esa forma De expresarse De forma tan Depertiva del otro Mis hermanos A mí me preocupa En sobremanera Desde hace unos meses Lo que tú mencionas Mentor Que hemos Hemos estado viendo En los últimos meses Y hasta En el último año Mucha violencia A nivel De redes sociales Me explico El ataque Constante Con insultos Amenazas Y hasta El hecho De atacarte A nivel moral Que pasó Recientemente El crear Situaciones Y hasta Calumnias Del otro Con tal De afectar Al otro De alguna manera Y eso es preocupante Hasta a nivel psicológico Estamos viendo Una sociedad Definitivamente Afectada De cierta forma Porque la gente Está drenando Todo eso Que tiene por dentro A través de Tanto de los medios De comunicación Como a nivel De redes sociales Y para mí Particularmente Eso es preocupante Y eso es Por eso es que Tanto yo digo En mis redes sociales Que necesitamos Salud mental Señores Salud mental Hay un cierto nivel De 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 cosas Como que uno Acumulada Acumulada Tú me entiendes Don Miguel Tuve la oportunidad De conversar un poco Con él En el cumpleaños Del apiconsciente Y hablamos Un caballo Si hablamos Bacanería Ahí Me está escuchando Por aquí Eso Que me felicitó Y todo eso Hermano mío No tengo Ese acercamiento Así Que tú sabes Pero trata de ver Eso que pasó De la mejor forma Tú sabes Fue algo desagradable Pero Ahí está Diamond Tiene tus hijos Tú sabes Tu cosa Tú me entiendes Y a Nabil También Que mi hermanito Mi panita También Desde hace mucho tiempo Fuera de todo Sí Bájenle mis hermanos Que el micrófono Y que la farándula No nos lleve A decir cosas Que no podamos arrepentir Después Tú me entiendes Yo creo Yo creo Lo que ha dicho Lo que ha dicho Mentor Está más que claro Yo creo que Hay momentos Donde tú tienes Tú antes de cometer Un hecho Recuerda que una cosa Es lo que te pasa En el momento Y otra cosa Es lo que tú tienes chance La justicia Pena más Te da pena más dura Cuando tú tienes Premeditación Cuando tú tienes chance De arrepentirte Entonces este tipo de cosas Se pueden evitar Sí Porque si tú miras Para atrás Nabil DJ Nabil Que lo conozco De toda la vida O sea Lo he estado viendo De toda la vida En la industria Está muy avanzado Y aquí hasta los caballos Corren en grupo Discúlpame Si tú Mira a Don Miguel Que lo conozco De toda la vida Es mi amigo Es demasiado Sí Entonces cuando tú mire Si yo Tengo un problema ¿Qué voy a perder? Ambos Esto 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 Y esto Vale la pena No vale la pena Entonces es mejor Déjame bajarle Y quítame de eso No hablo de ti No hablo de ti Y ya Y se acabó Pero ya esto de A mí no me gustó La forma Se veía muy molesto Nabil Honestamente No tenía conciencia Del tema Sí Se veía saltado Y agitado Tú me entiendes Veía quillado Como que flotó Tú me entiendes Tiene un tipo Al lado ahí Cuando viene a ver Le están sazonando También Porque hay veces Que también te montan Y que te andaban buscando ¿Qué es esto? Y te llena Es que el video Empieza así Vamos a hablar claro El video empieza Satanás diciéndolo Dice Don Miguelo Pero ya mátalo Afinando ¿Me entiendes? Hay una falta de control Emocional Que está de verdad El que está ligado No quiere chocar Con contrario Yo pensé en eso Tú me entiendes Ya de poco Uno está haciendo Dos pesos De cualquier forma Y está tranquilo Lo que hay que cuidar Es su tranquilidad Y su paz mental Mana La universidad La universidad De la calle Mañana Desde las 5 Por la bacana 105.7 Señores ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué? Se acabó La boca se pone bacana 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 Gracias por ver el video